Música Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de leña abierta y el reporte portuario. Música Mirá, somos de acá vecinos, la calle 527 y 562, que está tapada la cloaca, de ahí la boca de tormenta, de hace dos días, dos días y medio. Y bueno, ni hablar los barrios, el barrio está lleno de materia fecal, las casas, los patios, no pueden andar los chicos. Estamos llamando al 147, todos los vecinos, no nos hacen caso, no viene nadie, así que no sabemos qué hacer. Inclusive tenemos la calle, que no nos pasan una máquina hace como dos años. Y ahora, bueno, estamos a ver si podemos comunicarnos con el canal, que vengan a ver, para que filmen ahí y vean, porque no sé qué hacer, a quién llamar. Sí, buenas noches, estoy escuchando el informativo de la tasa, nueva tasa de los que nos quieren poner a los combustibles. Por favor, si eso se concreta, necochea a la calle, porque ya hay demasiado las manos como los están metiendo en el bolsillo, tanto los municipales como el gobierno. Así que necochea a la calle, no nos dejemos llegar otro atropello más a los bolsillos. Hola, buenas noches, TCN. Qué lástima, el Festival Infantil está muy lindo, porque son cosas que le llena el alma y el corazón a los niños y a los grandes también a veces. Pero sería mejor que el Intendente se ocupe y esa platita la ponga para lo demás que hace falta en necochea y que le pague al hospital que está sin insumos. Muchas gracias y hasta luego. Buenos días, yo estoy hablando, este mensaje es para el señor Intendente Municipal, dicen que han hecho mucho por necochea, bueno, que se acuerden también del hospital de necochea, porque estoy con mi papá desde el 18 de diciembre y no tienen insumos. Hay que traer algodón para pintarlo, hay que traer gazas, hay que traer cintas, hay que traer la chul para las quemaduras, hay que traer hipogloss, hay que traer tantas cosas que se ha perdido la dicha, pañales también porque no tienen. La gente trabaja realmente excelente, las enfermeras, los médicos, la atención es excelente, pero sin insumos. Bueno, mi inquietud es lo siguiente, acá en el barrio Matadero, hoy sábado 5, es imposible vivir con lo de Marmetto. Yo no sé dónde están los ambientalistas, que nos están intoxicando a todos. Es una vergüenza. Bueno, muchas gracias por el espacio que me dan para expresarme. Sí, buenas noches, se me... Habla un vecino de acá de Quequén, anda un perrito, una párraba, un perro grande, blanco con collar, por ordenar Tebrón y 536. Primera parte de los resultados de las quinielas, sorteos correspondientes a este lunes 7 de enero. Primera de la Ciudad, 9.433, 9, 4, 3, 3. Primera de Buenos Aires, a la cabeza, 9.158, 9, 1, 5, 8. Matutina de la Ciudad, 7.254, 7, 2, 5, 4. Matutina de Buenos Aires, a la cabeza, 6.102, 6, 1, 0, 2. En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente, te ayuda a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos, FiverCorp, Personal y Telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos, para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande, para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar, con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. FiverCorp, Personal, Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. A continuación, farmacias de turno en Necochea y en Quequén hasta mañana martes a la hora 9, de acuerdo a lo informado oportunamente por el Colegio de Farmacéuticos. 57, número 2898, teléfono 423740, avenida 592169, teléfono 427525, Diagonal San Martín 1270, teléfono 435799, en Quequén 519, número 3553, teléfono 450293, Empresa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones, fundada en 1919, 4 generaciones, al servicio de Necochea, atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 562939, teléfono 424868, salas velatorias 692521. Falleció en nuestra ciudad a los 86 años, Saúl Arturo Lombardí. Sus restos fueron velados y cremados en el cementerio Parque Las Acacias. Casa de duelo, avenida 10, número 4552, Necochea. Servicio a cargo de Las Acacias, cementerio Parque Crematorio y Sepelios. Falleció en nuestra ciudad a los 91 años, Martín Pili. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de duelo, 81 bis, 4745, Necochea. Falleció en nuestra ciudad a los 88 años, Aurelia Pérez de Magnone. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio Parque Las Acacias. Casa de duelo, 642889, Necochea. Falleció a los 89 años en nuestra ciudad, Ema Micaela Badíe, viuda de Gutiérrez, Mora. Sus restos fueron trasladados este lunes a la hora 17, al cementerio Parque Las Acacias. Casa de duelo, 28, 4186, Necochea. Falleció en lobería a los 77 años, Hortensia Yolanda Gómez, viuda de Pirro, Pirucha. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de esa ciudad, Casa de duelo, Peña 160, Lobería. Falleció a los 85 años en lobería, Fidel Silverio Irigoyen. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de esa comunidad, Casa de duelo, Barrio Sesquicentenario, Casa 15, Lobería. Falleció a los 58 años en lobería, Patricia Esther Álvarez. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de esa ciudad, Casa de duelo, 1 de mayo, 57, Lobería. Falleció a los 72 años en lobería, Jorge José Lorenzo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de esa comunidad, Casa de duelo, Prolongación Avenida San Martín, Lobería. Las Acacias, salas velatorias, crematorios, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Buenas tardes, CCN. Estoy mirando por el canal la inauguración del festival infantil, pero eso es una lágrima. Nada que ver con los festivales infantiles que yo conocí hace más de 10 años. Bueno, ¿qué pasó con las carrozas? ¿Se la convieron los ratones también, como en las calles de la 59? Gracias. Gracias a todos los jubilados y jubiladas de Necochea. La que tenga problemas con la medicación, con la atención de PAMI, que se comuniquen conmigo. Juan Carlos Promet, 432567, mi número de teléfono fijo. Estuve hablando con PAMI, escucha, y no sabían nada de los problemas que tenemos. Y puse las quejas también del hospital y la atención de la mesa de entrada del hospital. Que nunca llegás con los turnos y te hacen volver. Bueno, todo. Cualquier cosa, la que tenga problemas o tenga problemas, hombre o mujer, comuníquese conmigo que vamos a hacer una carta con las firmas, porque yo tengo dirección y todo de Mar de Plata para enviarlo allá. Hola, soy una vecina de la calle 38. Necesito un instructivo. ¿Cómo hacemos para que nos lleven la basura? ¿Cómo? Gracias. Sí, buenos días. Para hacerle una pregunta a la realista, yo tengo rama en la vereda y resulta que le llamé varias veces por el 147 y no me contestan. Si no vienen, miran la rama y se van. Yo quiero que ellos también comprendan que yo pago mis impuestos. Y por ese medio, ellos reciben su sueldo. Nada más. Gracias. Niño, por favor. Buenas tardes, cablevisión. Feliz años para todos, primero. Yo les quería decir que en la calle 50 hasta las 79 de allá de la 80 y pico, las veredas están llenas de lluvios. Y en la esquina de 79 y 50 hay un montículo de basura y un árbol que está tapando todo. Eso es peligroso hasta para la gente que pasa a ser de compra a medio tarde. Ahora, en la calle 54, al 3554, hay una casa que es un empantadero. Está lleno de lluvios. Hay cocinas, termotanque, de todo adentro. ¿Cómo puede ser que no pueden descubrir esto? Que nadie se ha llamado para dar aviso de todo esto, que también es un peligro. Muchas gracias, cablevisión. Yo soy Marta. Quisiera preguntar a alguien, a Ioma, ¿por qué es hasta los 60 años que cubre Ioma la prótesis? ¿Y para qué siguen descontando después de los 60 a los 70? Yo tengo 70 años y tengo problemas para ponerme la prótesis hoy en día. Nadie me la cubre. Yo no tengo plata para pagar la prótesis que me pide el médico. Entonces, ¿para qué me descuentan? ¿Para qué me sirve Ioma? Yo pienso que voy a tener que recurrir a la humanidad, porque si no, no me puedo operar y yo cada vez que estoy peor. Más vieja, peor. Así que, que se pongan la pila los idiomas. Creo que se tiene que extender hasta que uno es más grande, porque para eso nos descuentan. Gracias. Resultados de las Quiñelas, segunda parte, Matutina Uruguaya, 678, 6, 7, 8. Vespertina de la Ciudad, 8.234, 8, 2, 3, 4. A la cabeza, Vespertina, Provincia de Buenos Aires, 9.344, 9, 3, 4, 4. Dólar minorista para la compra, 36 pesos con 41 centavos y la venta, 38,41. El euro para la compra, 42,40 y la venta, 45 pesos con 0,2. Mercado Bursátil, Merval, en este día lunes, comenzando la semana, 33.020 puntos, un aumento del 2,22%. Bovespa, en Brasil, 91.330 puntos, una caída del 0,56%. Riesgo País, en Argentina, 730 puntos, una caída del 4,95%. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de leña abierta y el reporte portuario. TSN 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 Principales títulos de este lunes, mayor control La presencia de más turistas que bajan a la playa en vehículos 4x4 hizo que desde el municipio se intensificaran los controles reveló el titular de Protección Ciudadana Germán del Rey y pidió que se acompañe la función del inspector en el entendimiento que conlleva el cumplimiento de las normas vigentes Oposición coherente, la concejal radical Graciana Maizani rechaza la creación de dos nuevos tributos que impulsa el Ejecutivo como así también la suba en determinadas tasas sostuvo que la oposición será coherente con la aprobación de la ordenanza fiscal impositiva y el presupuesto en defensa del bolsillo de los vecinos y los trabajadores municipales Renuncia en el hospital, la falta de insumos quirúrgicos hizo que renunciara el jefe del área de traumatología del Hospital Ferreira señalaron desde la Asociación de Profesionales que requiere una pronta normalización de la situación por otra parte, mañana se reunirán con autoridades municipales para avanzar en una recomposición salarial Fabri y la selección el periodista deportivo Alejandro Fabri puso reparo sobre la nueva etapa de la selección argentina de fútbol mientras vacaciona en la ciudad dijo que se optó por lo más sencillo que es mantener a Scaloni que no fue técnico en ningún lado lo van a juzgar de acuerdo a los resultados Podio Mar Platense la prueba de natación en homenaje a Alfredo Marcenac se realizó este domingo en el río Quequén sobre una distancia de 5 kilómetros resultando ganador Jeremías Paz en Damas el triunfo fue para Caula Amore participaron más de 180 competidores baja en combustibles al igual que algunas regiones del resto del país bajó en ecocha el precio de los productos de YPF en los surtidores de las estaciones de servicio entre ellos el de la nafta la nafta super se vende a 40.69 mientras que la infinia bajó a 45.99 pesos muy buenas noches bienvenidos a una nueva edición de TSN Noticias con la información del tiempo en principio señalándoles en tal sentido que la temperatura actualmente es de 19 grados tres décimas en tanto que la humedad relativa en el ambiente es de 93% y soplan vientos del cuadrante este la velocidad es de 12 kilómetros en la hora y nos vamos a poner rápidamente en marcha porque tenemos la primera de las notas que tiene que ver con lo que sucedió el día 6 como era de esperar sobre todo para los más chicos es decir, la llegada de los Reyes Magos que también hicieron su paso por el Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira costó, costó mucho llegar ¿qué tal Gustavo? feliz año bien, cansados pero bien soy el más joven de los tres pero bueno los otros dos están más cansados que yo ¿cuál es la sensación que tienen de estar en contacto con los chicos también aquí en el hospital? muy feliz nada mejor que ver la sonrisa de un chico todos fuimos chicos alguna vez la verdad, muy contentos hoy van a tener una noche bastante larga y complicada larga, larga pero bueno, tenemos que cumplir con todos los chicos otra vez en Necochea, ¿qué supone? sí, sí, siempre venimos el 5 de enero a visitar todas las casas todos los chicos que se portan bien comenzando por el hospital por los que están con algún sufrimiento y bueno, es un placer estar con todos los niños llevando la alegría tenemos una noche muy larga para recorrer todas, todas las casas de los chicos así que como todos los años aquí estamos, 5 de enero esperan el agua el pastito para los camellos esperamos que nos den, sí, agua para tomar y pasto para los camellos nada más que eso pedimos y hemos traído los regalos que pudimos no siempre lo que nos pidieron lo que pudimos hay muchos chicos muchos regalos sí, sí, muchos regalos pero calculo que lo más importante que traemos los Reyes Magos es nuestro mensaje de fe, de felicidad y el estar siempre en la misma fecha junto a todos los niños y junto a toda la gente ¿qué muestra de amor y de afecto la que está sucediendo? siempre, siempre, siempre realmente Reyes es una fiesta muy tradicional y es una fiesta muy querida porque no solamente se asocia a un regalo sino que se asocia a un momento de alegría se puso en marcha el viernes y sigue desarrollándose una nueva edición la número 58 del Festival Infantil de Necoche había expectativas porque en esta oportunidad se produjeron algunos cambios sustanciales en algunos casos y en particular en lo que tiene que ver en lo que sucede con respecto al inicio de esta fiesta para los chicos fundamentalmente y tiene que ver con el acto de apertura que esta vez fue diferente a juzgar por lo que señaló la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Necochea Jimena López este festival consistirá en una bisagra en un antes y un después creo que es un festival bisagra para mí me parece que marca un antes y un después en la forma de concebir el espectáculo inicial del Festival Infantil creo que todos y todas quedamos muy conmovidos porque todo lo que se vio es talento necochense es de acá desde las canciones el relato se generó acá por el colectivo de artistas locales y a mí realmente me emocionó mucho poder ser parte de todo este armado desde la municipalidad y desde esta gestión y nada creo que realmente fue muy emotivo para todos me parece que se vio un trabajo de muchísima calidad que hablaba sobre el medio ambiente yo realmente estoy muy impactada yo estuve en los ensayos generales con todo el equipo y realmente los músicos que el despliegue escénico que hicieron es infernal al igual que las 100 personas que estaban en el escenario grande que se construyó en la calle y la gente lo disfrutó o sea la gente estaba sentada lo único que tuvimos que hacer fueron rayas en el piso para que se sentaran eso fue idea de quienes idearon todo y armaron todo este espectáculo y bueno estamos felices con el resultado entonces nos interesa que los chicos y las chicas disfruten estos días del festival porque es poner en valor la infancia como un espectador ¿no? y algo para remarcar el trabajo en forma conjunta entre el estado municipal y otras organizaciones el centro cultural de Necochea la escuela provincial de arte si acá trabajaron cuatro instituciones dos municipales como es la escuela de Quequén y la escuela de Necochea la escuela de arte de Necochea el centro cultural y la escuela 500 orillas del Quequén en un trabajo mancomunado de mucho esfuerzo de mucho consenso de generar y trabajar con recursos reciclables todo lo que se vio tiene mucho de reciclado cartón, bolsa realmente es un trabajo enorme con inclusive con el reciclado de trajes de años anteriores no se desperdició nada y bueno creo que es un festival diferente y de muy muy buena calidad artística realmente lo que se vio creo que nos dejó impactados a todos y pasa esto cuando la gente acuerda y pone lugares de negociación y vincula bien con el resto de los espacios creo que salen cosas muy buenas y me parece que Necochea tiene que darse la oportunidad de poder pensar en grande más allá de cada espacio en particular una apuesta a la renovación fue la que hizo el gobierno municipal con este festival cambiándole la impronta y sobre todo en lo que tiene que ver con el inicio porque también por supuesto como siempre además tiene distintos espectáculos de los cuales siguen disfrutando fundamentalmente como dije antes y a quienes se apunta es a los más chicos a los niños a los más pequeños vamos a cambiar de tema en este caso en el marco del programa Puerto Ciudad el consorcio de gestión del puerto de Quequén presentó este sábado allí en el acceso a la escollera sur uno de los automóviles emblemáticos que utilizó un Johnny de Benedictis en su dilatada trayectoria como piloto de automovilismo en el turismo de carretera estuvo junto a sus dos hijos también pilotos de autos de carrera Johnny este recibimiento en público este reconocimiento en el acceso a la escollera que supone para vos después de haberte retirado ya hace muchísimos años del turismo de carretera mira realmente momentos lindos que gracias a Dios este creo que fue lo que uno cosechó durante tantos años y realmente el cariño de la gente por suerte siempre lo tuve y lo sigo viendo en estos días ahora cuando han traído este acto y todo esto realmente lo que fue ayer justamente en lo de Juan cuando inauguró el Uricentro y todo eso realmente muy lindo la verdad que son momentos muy muy lindos de vivir es un mimo que se renueva y realmente sí porque bueno yo creo que es el es el el recuerdo que te tienen de tantos años y realmente una satisfacción muy linda ¿no? ¿de alguna u otra manera seguís consustanciado con lo que pasa en la categoría? sí, sí, sí sigo la verdad la categoría que están corriendo los chicos realmente mientras ellos corren voy lo sigo a ellos y bueno esa es la relación que me sigue ligado al autobinismo ¿no? ¿cómo surge la presencia de Johnny de Juan Bautista y del Ford? bueno surgió el otro día nos juntamos con Juan Bautista en el puerto y me comentaba de que iba a venir el histórico Ford de Johnny y bueno le ofrecimos el lugar para poder hacer una presentación porque entendíamos que era un lugar muy lindo para que la gente se acercara y bueno no nos equivocamos de lugar y para nosotros también es un orgullo estar acompañándolo a Johnny a toda su familia que ha sido un referente del automovilismo nacional y hoy recordaba en otros medios cuando yo era chico bueno me tocó mi colorado chonero mi tío y mi viejo ser el acompañante eran el Ford y el Chevrolet los contrincantes y ahí en la 61 veíamos yo me cruzaba de chiquito a ver el parque cerrado que desfilaban por la calle lo de mi viejo así que hoy me llena de emoción volver a ver estos autos que obviamente tienen otro formato a los turismos de carretera actual ¿y cuántos de los que hoy están acá se ilusionan algún día con ver ese auto en pista? y bueno sí muchos me dicen está como para volver yo digo no eso fue en un tiempo hoy han cambiado todas las épocas pero bueno como yo te decía lo lindo de todo esto creo que es todo esto esta motivación de la gente es lo que a veces te lleva a seguir incentivo en todo esto ¿no? ¿qué bien te veo bringo? parece evidente que si bien sirvió para mostrar el automóvil de competencia que utilizó Johnny este evento esta realización también fue posible para que el ex piloto recibiera el cariño de la gente tal como podía observarse allí en las imágenes y escucharse también los mensajes de aliento a este piloto de automovilismo que sigue siendo un referente del turismo de carretera hoy sus hijos siguen compitiendo vamos a hacer una muy breve pausa y ya volvemos aquí en TSN tenemos más información Nuestra ciudad siempre fue considerada la mejor playa argentina ahora Nicochía será el referente de la costa atlántica en energía renovable generando crecimiento económico y fuentes de trabajo Municipalidad de Nicochea te conecta con vos Color Shop After Beach en Bingo Golden Palace de martes a viernes disfruta tributos stand up magia y música para bailar además máquinas tragamonedas y sala de bingo ruletas y póker electrónico tenemos todo para que tu verano sea perfecto el verano llega con las mejores cuotas a copio hogar 30% de descuentazo en piletas reposeras y sillones de jardín cooperativa obrera Apart Lima 265 en avenida 9 de julio a 500 metros del obelisco la mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires tenemos rápido acceso a estadios cines shoppings y centros de exposiciones Apart Lima 265 teléfono 11 43 81 2054 reservas arroba ApartLima 265 punto com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Cochera y Lavadero El Avispa Descomunica su nueva dirección en avenida 59 4445 Abierto todos los días de 8 a 18 horas Limpieza de tapizados de vehículos hogar y oficina sillas sillones único lavado con máquina de espuma atendido por sus dueños Cochera y Lavadero El Avispa 59 4445 celular 1549 7694 Con Ducaioli arranca el 2019 con mil y uno ofertas para disfrutar el verano En el mundo de los negocios siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente te ayuda a crecer y te potencia para conseguir mejores resultados por eso nosotros también nos juntamos FiverCorp Personal y Telecom nos unimos para que puedas llegar más lejos para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación ya sea pequeña mediana o grande para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país y puedas llevar tu oficina con vos sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos por eso nos unimos para estar ahí cuando nos necesites FiverCorp Personal Telecom nos unimos para acompañar mejor a tu empresa la culpa la culpa la tuvo el chancho el libro de Carlos Pedro Espadone secretos anécdotas y datos desconocidos de sus días compartidos con Juan Domingo Perón y destacados empresarios y grandes artistas del espectáculo nacional e internacional memorias de un hombre cuya historia es parte de la historia de un país la culpa la tuvo el chancho de Editorial Planeta el libro de Carlos Pedro Espadone en todas las librerías le damos continuidad a este segmento informativo vamos ahora con los resultados de las quinielas la primera parte de los mismos primera parte de los resultados de las quinielas sorteos correspondientes a este lunes 7 de enero primera de las quinielas la ciudad 9.433 9 4 3 3 primera de Buenos Aires a la cabeza 9.158 9 1 5 8 matutina de la ciudad 7.254 7 2 5 4 matutina de Buenos Aires a la cabeza 6.102 6 1 0 y continuamos con el festival de espectáculos para niños la palabra de Juan Pablo Santilli artista que fue coordinador en gran medida de lo que fue la fiesta de apertura este mega espectáculo que tuvo lugar en la avenida Pinolandia entre la avenida 2 prácticamente y la base de campamento creo que no me corresponde a mi juzgar y si a cada uno y a cada uno de los este de los y las participantes como espectadores pero lo que puedo decir es que lo que hicimos fue muy cercano a lo que queríamos hacer y eso lo consideramos un éxito más allá de lo que se diga o no se diga pero estamos contentos contentos y contentas con el trabajo que hemos hecho y como persona que ha estado en el espectáculo por mucho tiempo percibí que que había comunicación que había enganche con lo que estaba sucediendo Santilli ¿qué es esto de elementos en esta edición del festival infantil? bueno esta fue una propuesta que llegó de la Secretaría de Desarrollo de trabajar a partir de ese tópico y con un grupo de gente con el que trabajamos esa primera idea básica lo transformamos en esta en esta fábula sobre la relación de las personas con el ambiente y con la naturaleza algo que está muy en boga y lo ubicamos no en términos generales sino en nuestra ciudad entonces por eso aparecía nuestra fauna nuestras plantas nuestros problemas y una humilde solución que planteamos esto de que que sean los niños y las niñas de hoy los que se los adultos también tenemos toda la responsabilidad de de hacer una crianza responsable y que sean diferentes de nosotros generacionalmente digo no individualmente y que puedan de alguna forma coser lo que nosotros le cosimos con respecto al espectáculo de inauguración ¿cuánta gente en escena digamos? chicos, grandes sí, había casi todos adultos y algunos niños que eran bueno, nuestro nuestro factor de redención digamos lo que apostamos como mirada de futuro y de presente y entre todos y todas éramos como 120 personas más la periferia que nunca se ve pero que andan ahí apoyando y este y toda la gente de otras áreas también como deportes como bueno no quiero olvidar ninguna pero otras áreas del municipio que estaban cuidando de la gente y organizando y así que no, debe haber habido mucha más gente involucrada pero en escena entre músicos actores y actrices eran unas 120 personas vamos al mundo de las finanzas para ver de qué manera operaron hoy los diferentes mercados en el primer día hábil de la semana dólar minorista para la compra 36 pesos con 41 centavos y la venta 38 con 41 el euro para la compra 42 con 40 y la venta 45 pesos con 02 mercado bursátil Merval en este día lunes comenzando la semana 33 mil 20 puntos un aumento del 2,22% Bovespa en Brasil 91 mil 330 puntos una caída del 0,56% Riesgopais en Argentina 730 puntos una caída del 4,95% El equipo de economía de la municipalidad de Necochea días pasados estuvo con miembros del consejo liberante brindando detalles dando precisiones acerca tanto de la ordenanza fiscal impositiva como del cálculo de recursos y presupuesto de gastos del año 2019 que contiene algunos temas que van a ser seguramente motivo de ardua discusión Sebastián Serrano va a brindar precisiones también en el día de el día miércoles aquí en TSN en el programa de Ciudadanos siendo invitado al programa para precisamente explicitar cuáles son los alcances tanto de la fiscal impositiva como del presupuesto pero nosotros le realizamos una nota para este espacio informativo y en este caso se refirió a la actual situación económica financiera de la municipalidad de Necochea para 2019 qué expectativas tiene y en principio con el cobro de las tasas por adelantado en esta época del año esto se piensa que puede ser un importante aporte sí creemos que sí tenemos los vencimientos de lo que son las tasas adelantadas o anuales para el 31 de enero las estamos distribuyendo ahora obviamente que hay que tener en cuenta que no vienen con incremento porque la fiscal impositiva obviamente que se está tratando de ser aprobada la fiscal y el presupuesto los incrementos en las tasas se van a dar a partir de la cuota 3 y 4 de marzo y abril al igual que el complemento en aquellos que hagan el pago anual en general cuál es la situación económica financiera del municipio creo que hemos tenido un 2018 en el cual hemos mejorado a ver tengamos en cuenta que tuvimos en este año una devaluación de más del 112% que se tradujo en una inflación proyectada ahora para este año con los índices que faltan ahora de diciembre de un 48% en donde la inflación de alimentos fue de más de un 64% en donde la inflación de alimentos de aquellos elementos de primera necesidad fue de más de un 160 170 hasta un 186% como por ejemplo las harinas que son aquellos insumos que consumimos nosotros como municipio para todos los programas de desarrollo para el hospital todos los insumos de harinas carnes y todos sus derivados ha sido muy difícil para nosotros un combustible que ha aumentado un 109% en lo que va del año donde los medicamentos y los insumos descartables del hospital se incrementaron un 86% es muy difícil poder mantener una estructura y con la estructura de costos que tenía el municipio y de tasas que tenía el municipio creemos que hemos transitado un año difícil hemos llegado bien hasta fin de año hacía añales que el municipio no podía pagar los aguinaldos antes de navidad así que bueno creo que hemos mejorado hemos explicitado la deuda que tiene el municipio en el presupuesto así que creemos que financieramente hemos tratado de acomodarlos y que este año si bien no va a ser fácil pero creemos que hemos arrancado con el pie derecho recordemos mayores precisiones y respuestas a nuestras preguntas va a brindar Sebastián Serrano el próximo miércoles en el transcurso del programa del ciudadano a partir de la hora 22 ahora hacemos una muy breve pausa y ya volvemos aquí en TSN tenemos más información TSN el festival infantil desde el viernes 4 y hasta el martes 8 de enero se desarrollarán variadas propuestas teatrales y musicales en el parque Miguel Lelio para que niños y niñas disfruten de diferentes espectáculos González González hay muchos pero con los mejores precios en electricidad solo González Electricidad todas las tarjetas tres cuotas sin interés plan ahora 12 y 18 materiales eléctricos para obra industria e iluminación González Electricidad calle 61 2355 teléfono 43 2170 el senado influye en tu vida si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo si porque sancionó la ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento mientras perdure la condición de alto riesgo senado bonaerense lo que votamos te beneficia alarmas PROTMAX toda la línea de accesorios y equipamientos 4x4 para tripicap con las primeras marcas Keko Braco y una amplia línea Gazebos 3H en toda la línea de colores PROTMAX calle 46 número 2382 teléfono 52 1807 2x4 2x3 2x4 6x4 6x4 7x4 7x5 7x4 7x4 9x7 9x4 8x4 9x4 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 11x4 10x4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Resultados de las Quiñelas, segunda parte, Matutina Uruguaya, 678, 6, 7, 8. Vespertina de la Ciudad, 8.234, 8, 2, 3, 4. A la cabeza, Vespertina, provincia de Buenos Aires, 9.344, 9, 3, 4, 4. Continuamos con el Festival Infantil, ya dejando atrás lo que fue la apertura en la avenida Pinolandia. Ahora con lo que sucede en el Festivalódromo. Roxana Ferrelli es docente y nos brinda detalles de algunas de las cosas que suceden allí. Este es un espacio de arte donde podés encontrar atriles para que los nenes puedan expresarse plásticamente. Sector de construcciones, para que puedan jugar con diferentes materiales de psicomotricidad, materiales que tienen que ver con construcción de material de desecho. Y arena también. También son distintos elementos con los que usualmente trabajamos en maternal y que decidimos traerlos al festival para que tengan un espacio de expresión. ¿Y se ve que hay una buena respuesta? ¿La repercusión cubre las expectativas? Sí, estamos contentísimas. Recién hace un rato Jessica decía, tengo la teoría que donde los nenes ven un guardapolvo a cuadritos se acercan. Y realmente sí, hasta ahora no hemos parado de recibir nenes y de estar trabajando con ellos. ¿El trabajo se hace en base a alguna consigna en lo que tiene que ver con la actividad manual y de pinturas? No, cada nene puede acercarse al espacio que le guste, solicitar con lo que quiera pintar, por ejemplo, tiene témperas, tizas, crayones, o construir, o pasar por los túneles. Ellos libremente pueden elegir el espacio en el que quieran estar. ¿Es una manera de relacionarse entre ellos? Sí, sí, porque inclusive hay nenes que no se conocen entre sí, están compartiendo un atril, están compartiendo témperas, se solicitan materiales, y quieras o no, el estar en este espacio los invita a socializar. ¿La idea es que permanezca durante todo el tiempo del festival este espacio? Sí, va a estar los cuatro días, desde las 18 horas hasta las 21. En el caso que haya mal tiempo, desde las 17 en adelante. Pero vamos a estar acompañando el festival, somos todas docentes municipales, vamos a estar acompañando el festival infantil estos cuatro días. Y hoy lunes vamos a ver qué es lo que ha sucedido el fin de semana en materia deportiva. Por eso ya están nuestros estudios Maxi Miliano Roth. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bienvenidos a la agenda deportiva de este día lunes, donde hubo bastante actividad este fin de semana en nuestra ciudad y fuera de ella también. Bien, vamos a comenzar con lo que sucedió en el día de ayer, domingo, en las instalaciones del Robin Club, con salida desde el puente Taraborelli. Se disputó la décima segunda edición del homenaje a Alfredo Marcenac, bajo el lema, hoy más que nunca, por la paz, donde se disputaron los cinco kilómetros de esta travesía acuática, además de una prueba de integración de 2,5 kilómetros que partió desde la sociedad española. Con muy buena concurrencia de público, el clima también acompañó, un buen marco de nadadores 180, más de 180 nadadores, que fueron los protagonistas de esta travesía acuática, le dieron el marco a esta prueba, donde ganó un podio netamente marplatense en el caso de las damas y de los varones. En el caso de los varones estamos hablando de que ganó Jeremías Paz, quien había salido segundo el mes pasado en la prueba de los destructores, en el mes de diciembre, donde ganó Gianfranco Fodo y por detrás Jeremías Paz. En esta ocasión fue el puntero, detrás estuvo Luis Ibarace, donde en una arremetida final en los últimos 10 metros, pudo rebatarle el lugar al Val Carceño, que lideró toda la carrera, pero por un error, lamentablemente, se quedó sin el podio. De esta manera estuvimos con los protagonistas, también estuvimos justamente con el ganador, con Jeremías Paz, quien esto nos decía luego de finalizar esta travesía acuática en la cual ganó. Jeremías Paz, ganador de la carrera homenaje a Alfredo Marcenac, qué buen inicio de año, ¿verdad? Sí, estuvo muy bueno la carrera, sí, el inicio de año. Recordamos que el mes pasado en la carrera de los destructores también hiciste el podio, en la cual arribaste en el segundo lugar detrás de Gianfranco Fodo. Sí, esa carrera me ganó el Fodo, pero esta no vino, así que gané yo. Muy buena performance hacer podio el mes pasado saliendo segundo, y ahora coronando este 2019, quedándote con la competencia de Alfredo Marcenac. ¿Cómo fueron las sensaciones de la carrera? No, estuvo muy buena, el ruido llevó bastante, no hubo viento en contra, nada, fue todo hermoso, la verdad. Hubo un poquito de complicación acá en la llegada, con uno de los nadadores que venía primero, hubo un error, y bueno, lo aprovechaste bastante bien. Sí, porque yo veía que el hombre, no me acuerdo quién es, que se abrió, entonces yo aproveché y me fui bien por la orilla. Como yo ya la había corrido el año pasado, me habían hecho lo mismo. Entonces yo fui por adentro y llegué primero. Al inicio iba el primero, iba atrás otro de gorra rosa, y yo iba atrás de él. En un momento el de gorra rosa se frena, y yo me paso adelante, atrás del que iba primero. Y luego, este se abrió, y yo aproveché la curva, entonces quedé primero. Luego de la curva vino la que gira para el otro lado, y me volví a sacar. Entonces quedamos así, y luego vino el puente, y pasó eso que pasó. ¿Cómo continúa ahora el calendario de natación? Y todos los fines de semana. ¿Vas a participar de la Río Mar de la semana que viene? No, la Río Mar no la voy a correr. Voy a correr lado del Centenario y lado de Otero. Contanos un poquito en qué distancias generalmente te desempeñas mejor. En 5, 8 kilómetros, por ahí. De esta manera veíamos la palabra del ganador. Le siguió Luigi Farase, el vale carceño que tuvo el malogrado final en los últimos 10 metros, y completó el podio Martín Vázquez. Recordamos que el mejor nadador local fue Eugenio Blanco, el nadador del club Huracán, que estuvo el mes pasado en el Mundial de Salvamento y Rescate Deportivo en Adelaida, Australia. Una pregunta, Maxi. ¿Qué edad tiene este chico que ganó la carrera? Apenas 15 años. Es una novedad. En estos últimos años, el gran avance de los nadadores en cuanto a prematuro, casi entre 15 y 17 años están en su mejor momento siendo nadadores de élite. Tal es el caso de Gianfranco Foque, con solo 16 años, lidera la mayoría de las carreras. Y seguramente la semana que viene, que se corre la Río Mar, va a ser uno de los protagonistas. De hecho, ya la ha ganado en algunas ocasiones también. Tras la pausa, tras el regreso de la agenda deportiva, vamos a tener la palabra ahora, el costado femenino de esta carrera que se disputó en el de ayer, con la protagonista principal, hablamos de Kaila Amore. También nos vamos a ocupar del atletismo, por supuesto, con José Ignacio Fernández Guerrero, que tuvo una notable performance este fin de semana en Miramar. Muy bien, gracias, Maxi. Y nosotros vamos a continuar con el deporte, pero a través de la prensa, del periodismo, porque Alejandro Fabri estuvo hoy en la municipalidad de Necochean, fue recibido por el intendente Facundo López en su despacho, y estuvo acompañado Fabri de integrantes del círculo de periodistas deportivos, entre ellas estuvo allí en Veiga acompañándolo. Para mí es un placer, un orgullo, un honor. Tengo 41 años, imagínate, toda una vida, escuchándolo, viéndolo, y realmente que hoy lo pueda recibir acá en el despacho, que corte un poquito sus vacaciones para hacerse un hueco para visitarme y tomar unos mates, es encantador y alagador al mismo tiempo. Así que espero que esté disfrutando de la ciudad. En estas vacaciones, ¿la ciudad te recibió como te la imaginabas? Sí, por supuesto, hacía mucho que no veníamos y lo decidimos con mi mujer, sabiendo que nos íbamos a quedar, que queríamos ir a la costa. No somos muy fanáticos de la playa, pero sabiendo que había otras cosas por acá, vinimos y estábamos bien sorprendidos, a lo mejor por lo grande que es Necochea, no me acordaba de tanta extensión, pero muy bien, sí, sí, por supuesto. ¿Qué opinión tenés del nuevo proceso por reorganización que se está gestando en la selección argentina? Yo creo que no es ni siquiera un proceso, han optado por lo más sencillo que es mantener a Scaloni, es un caso único de tener un entrenador que nunca fue técnico de ningún lado, ya superamos una marca poniendo a Sampaoli que nunca había dirigido en el país, el mejor jugador del fútbol argentino nunca jugó en el país. Digamos, tenemos unas particularidades que son llamativas en este momento. Scaloni se adaptó o hizo una especie de renovación en el plantel, que está bien, que era previsible, y habrá que esperar cómo le va, como siempre lo van a juzgar de acuerdo al resultado. El problema es que los nombres que estaban en la lista, ninguno quiso tomar la selección, no era el momento. Si vos te pones en el lugar de un técnico importante que está dirigiendo en Europa, o no sé, o Gallardo, por ejemplo, el técnico de River, y claramente no es el momento. Siempre después de un mundial y de un resultado negativo, es como... Yo confiaba en que Martino iba a aceptar. ¿La continuidad de Scaloni depende de lo que pueda llegar a ser la selección en la Copa América? Sí, lo que pasa es que quienes no analizan. El grupo de dirigentes que está hoy en la AFA, no sé si son idóneos para hacerlo. Supongo que sí, habrá que ver también qué opciones hay. Porque acá el objetivo es ganar la Copa América. Está bien, hace mucho que Argentina no la gana, en el 93 fue el último título. Pero tampoco va a modificar demasiado, porque te van a decir, bueno, pero después hay que ganar el mundial. Tenemos un problema de ponerle una vara altísima a la selección argentina en un fútbol caótico. Siempre es claro, Alejandro Fabri, refiriéndose al fútbol, al juego como tal, y también a lo que tiene que ver con el entorno de este deporte tan popular. Estuvo presente, como decíamos, en Necocha, está pasando sus vacaciones y acompañado allí por Santiago Veiga y otros dirigentes del círculo de periodistas deportivos, se llegó hasta el Palacio Municipal. Vamos a hacer ahora una muy breve pausa y ya volvemos aquí en TSN con más noticias. Es un orgullo como necochenses podamos hoy estar abriendo esta temporada, este año, con la playa pública provincial acá en Necochea. No solamente es la playa y lo que se ve como servicio, sino todas las promociones que el Banco Provincia está haciendo en Necochea y que nos hace realmente facilitadores para el turismo que nos viene a visitar. Una muestra más del trabajo en conjunto. El Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Municipal. Ojalá que todos puedan venir a disfrutar este hermoso paisaje y que disfruten de un verano inolvidable 2019. Los afiliados de PAMI tienen la cobertura de medicamentos más amplia del país. Brindamos una cobertura de hasta un 80% en medicamentos ambulatorios, 100% en medicamentos especiales y para quienes no pueden acceder al descuento habitual, un subsidio del 100%. Todos nuestros afiliados reciben los medicamentos que necesitan. Elimina la humedad de tu casa o lugar de trabajo. Con Umeplac pagás a un año al precio de hoy. Sí, 12 cuotas sin interés para renovar tu casa, oficina o comercio. Umeplac, sabemos de humedad. Diagonal San Martín, 1412. Telefono, 43-9407. Encontrás el lugar en el mapita, chequeás dónde queda, arreglás por WhatsApp. Y como tenés el nuevo pack prepago de personal, un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos, te sobran datos para sacar fotos al plato, subirlas y darle envidia a todos tus contactos. Personal. Ahorrón de verano de la COPE. Pañales Pampers Comfort Sec, 399 pesos. Cooperativa Obrera. Ahorrón. Hogar Los Nonos, un lugar donde los abuelos respiran amor. Rehabilitación, recreación. Atendemos a Profesalud. Hogar Los Nonos, en calle 79, 2.444. Teléfonos, 42-8107 y 15-55-0886. En Lucaioli, disfruta el verano con una pileta pelopincho. De 3 metros por 2 a solo 4.900 pesos. Conseguila en Lucaioli. Compañero gastronómico. Lo esperamos en su sindicato para que conozca todas las novedades, nuevos aumentos y todo el asesoramiento gremial y legal. Utgra, 63-2785, teléfono 52-2330. Así que, muchos años de novio y querés proponer el casamiento, ¿eh? Y te falta una ayudita para la fiesta. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Sí, préstamo muy, efectivo para lo que quieras. Préstamo muy. Solicitalos en Favacard. Préstamo muy, con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Muy, 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 préstamo muy. Continuamos aquí en DCN con más información. Sigue bajando muy lentamente la temperatura. 17 grados 8 décimas en la actualidad. 93% la humedad y vientos del cuadrante noreste a 12 kilómetros en la hora. En este caso, vamos ahora con información del ámbito policial. Secuestro de marihuana, en este caso, a través de operativos que se realizan en la Ruta 88. Nuevos secuestros de droga efectuó personal policial del destacamento de seguridad vial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en compañía de la Delegación Necochea de Drogas Ilícitas, en el marco del Operativo Sol 2019, en el acceso al balneario loberense Arenas Verdes, por Ruta Provincial 88. En principio, se interceptó a un automóvil marca Peugeot 207, dominio JJD 137, conducido por Mateo Agustín Walter, mayor de edad, estudiante, oriundo de la ciudad de Mar del Plata. Entre sus pertenencias, la policía secuestró una lata con una bolsa Ziploc, con dos cigarrillos de armado casero de marihuana. Finalmente, también se detuvo a un rodado, marca Peugeot 206, dominio EYF 023, guiado por Maximiliano Sena, mayor de edad, operario de fábrica, oriundo de la ciudad de Quilmes. Se le secuestró, según indicó la policía, un envoltorio de nylon con una sustancia verdusca, cogollo de marihuana, un cigarrillo semicombustionado de la misma sustancia, papelillo y un picador. En ambos casos, se iniciaron protocolos y actuaciones con intervención de la Fiscalía Departamental número 30 de Necochea, a cargo del doctor Horacio Sirimarco. La información fue dada a conocer por el oficial inspector Damián Zaguer, titular del destacamento de seguridad vial quequenense. Mañana se llevará a cabo el acto de lanzamiento de la primera bola de la temporada en el casino local y posiblemente sea la última en la historia de este emblemático lugar necochense en virtud de la disposición que ha adoptado el gobierno de la provincia de Buenos Aires de que no funcione más la sala de juegos aquí en nuestro medio. Habrá que ver si efectivamente esto se concreta porque ya iba a producirse antes, pero no lo ha hecho. Fernando Hansen es integrante de AMS, es uno de los gremios que representa a los trabajadores de casinos y de esta manera se refiere a este hecho que puede llegar a ser histórico. Mañana a 23 horas se lanza la primera bola de la temporada en el casino de nuestra ciudad con la particularidad de que, dadas las declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, podríamos estar en presencia de este último acto de lanzamiento de la primera bola de la temporada. Así que estamos invitando al conjunto de la población para que nos acompañe en este típico y tradicional acto que tenemos los casinos de la provincia de Buenos Aires. Y este año en particular, a ver si la gente puede darnos una mano, como se dice, para demostrar o seguir demostrándole a la gobernadora de la provincia que Necochea quiere seguir teniendo su casino. ¿Inauguración se va a producir en un marco de total incertidumbre para ustedes? Realmente sí, porque lo único que hay, Gustavo, como hasta ahora son dichos y desdichos de parte de los funcionarios provinciales, oficialmente no hay nada. Así que bueno, en eso estamos trabajando con esa incertidumbre, con esa incomodidad, como lo venimos haciendo desde hace un año y medio. La gobernadora le dijo a este medio que están aseguradas las fuentes de trabajo y lo ratificó también en su última visita a Necochea. Sí, sí, realmente, bueno, lo dijo la prensa, a nosotros nos hubiera gustado realmente que tenga una audiencia con los trabajadores, nosotros ya la hemos solicitado en más de una oportunidad. Y bueno, decir que las fuentes de trabajo están garantizadas es una parte de la discusión o de la pelea. El tema es que nos están obligando para seguir teniendo trabajo a tenernos que ir de nuestra ciudad, relocalizarnos, con lo que eso implica, hijos, familia, casa, escuela, y la vida misma que tenemos cada uno en nuestro distrito. ¿El desarrollo no implica un plus económico? Sí, implica un plus económico que si uno se pone a hilar fino y si nos ponemos a hablar en número, multiplicado por 12 meses, por 60 trabajadores, yo creo que ese número nos daría la chance de poder hacer un casino nuevo. ¿Para el lanzamiento de la temporada se prevé la presencia de autoridades del Instituto Provincial? No sé si van a venir del Instituto Provincial, más teniendo en cuenta el marco, sí están invitados todos los actores políticos y sociales de la ciudad de Necochea. Recién venimos del municipio, estuvimos con los concejales, le hicimos entrega al intendente, que creo que va a ser quien lance la primera bola de la temporada. Mañana, entonces, a la hora 23, el lanzamiento de esta primera bola de la temporada en el casino local. Vamos ahora a reiterar los principales títulos de la presente edición informativa. Mayor control, la presencia de más turistas que bajan a la playa en vehículos 4x4, hizo que desde el municipio se intensificaran los controles, así lo reveló el titular de Protección Ciudadana, Germán del Rey, quien pidió que se acompañe la función de inspector en el entendimiento de que conlleva el cumplimiento de las normas vigentes. Oposición coherente, la concejal radical Graciana Maizani rechaza la creación de dos nuevos tributos que impulsa el Ejecutivo, como así también la suba en determinadas tasas. Sostuvo que la oposición será coherente con la aprobación de la ordenanza fiscal impositiva y el presupuesto en defensa del bolsillo de los vecinos y los trabajadores municipales. Renuncia en el hospital, la falta de insumos quirúrgicos hizo que renunciara el jefe del área de traumatología del Hospital Ferreira, señalaron desde la Asociación de Profesionales, que requiere una pronta normalización de la situación. Por otra parte, mañana se reunirán con las autoridades municipales para avanzar en una recomposición salarial. Y aquí estamos viendo las declaraciones de Germán del Rey, que es el Secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Necochea, quien participó de un encuentro que tuvo hoy el Intendente Facundo López con la nueva titular de la Jefatura Departamental de Policía, la Comisario Inspector Sandra Roncayo. Nosotros, más allá de que sí, tal vez se haya intensificado por una cuestión lógica, porque ha venido mucha gente al distrito en cuanto al desarrollo de sus actividades dentro de sus vacaciones. Nosotros estamos con mayor presencia en la playa. Y lo que pedimos es colaboración permanente de aquel que baja a la arena con los vehículos 4x4 y que traten de acompañar la función del inspector de tránsito en función de la búsqueda del entendimiento sobre el cumplimiento de las normas. En ese camino tratamos de buscar primero el entendimiento, consensuar el tema de cuáles son las exigencias y las obligaciones, y en aquellos casos en que no podamos revertir esa situación, no nos queda otra que infraccionar. ¿En ese orden mismo se han labrado infracciones? ¿Se han procedido a retirar vehículos que no se ajustan al cumplimiento de la ordenanza? Sí, lo que sucede en la arena cuando no respetan las normas tenemos que infraccionar, el vehículo no se retira, no se retiene, se corrige la infracción, se infracciona y el vehículo queda a disposición de la persona, del infractor, por decirlo de alguna manera. Y en la calle sí, hemos retirado 4 ciclos que no están en condiciones de transitar fuera de lo que son los corredores seguros, fuera de lo que es la reglamentación. Recordemos que los vehículos, los que se llaman pura sangre o... No, los UTV están autorizados por la ordenanza, deben de reunirse en ciertas condiciones, entonces todos los fines de semana estamos haciendo infracciones y retirando vehículos de la calle. Recordemos que las ordenanzas vigentes están estableciendo ya desde hace largo tiempo que debe haber al menos 20 metros desde la lengua del agua hasta donde estén estacionadas las camionetas o vehículos 4x4 que son llevadas hasta la playa. Y por otra parte también en la ordenanza siempre se habla de dejarla sobre la arena seca, no obstante eso, en muchos casos no se cumplen estas ordenanzas. Aunque en las últimas horas se ha podido observar alguna mejora en cuanto que han tomado conciencia luego de un lamentable accidente algunos de estos turistas y lugareños en dejar los vehículos 4x4 alejados de la lengua del agua, de modo tal que no se produzcan inconvenientes y pueda disfrutarse al aire libre de la naturaleza como es la esencia de lo que es la playa. Vamos a ir ahora a hacer una muy breve pausa y volvemos aquí con más información incluyendo una ampliación en cuanto al deporte. Venía a disfrutar de una nueva edición del ícono cultural más importante de Nicochea, el Festival Infantil, desde el viernes 4 y hasta el martes 8 de enero, se desarrollarán variadas propuestas teatrales y musicales en el Parque Miguel Lelio para que niños y niñas disfruten de diferentes espectáculos. Municipalidad de Nicochea, te conecta con vos. Cocina Gaucha, todo para su quencho. Parrillas, asedores, cocinas, discos de arado, mecheros, regalería, parrillas premoldeadas, campanas TST, nuevo rincón cervecero, chulengos, accesorios en hierro y madera. Trabajamos con todas las tarjetas, lunes a sábados 9.30 a 13 y 16.30 a 20.30, calle 61-2399, esquina 54, Cocina Gaucha. Aparc Lima 265, en Avenida 9 de Julio, a 500 metros del Obelisco. La mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones. Aparc Lima 265, teléfono 11-43-81-2054. Reservas, arroba, apartlima265.com. Lima, 265, Ciudad de Buenos Aires. Ahorrón de verano de la COPE. Pañales Pampers Comfort Sec, 399 pesos. Cooperativa Obrera. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. Ferretería de la Costa, bazar, camping, cerrajería, repuestos de sanitarios, abierto todo el año. Ferretería de la Costa, Avenida 2 entre 83 y 85. El Magnífico, Ensaladas Olivia, abierto todos los días de 8 a 22 horas. Frutería por mayor y menor. Ensaladas Olivia, pollería, todo en un solo lugar. El Magnífico. Calle 56 y 63, teléfono 42-6930. 17 grados 8 décimas la temperatura, 93% la humedad, vientos del noreste a 12 kilómetros en la hora sin variaciones en tal sentido. Decíamos que hay más información del ámbito deportivo este lunes y tiene que ver con completar lo que sucedió con la prueba en homenaje a Alfredo Marcenac disputada ayer. Adelante Maxi con este informe que completa el anterior. Así es Hugo, como estuvimos con el protagonista principal entre los caballeros, estuvimos también con las damas, con la marplatense Caila More, que se quedó con estos 5K en homenaje a Alfredo Marcenac. Esto nos decía también pos carrera. La verdad, una carrera muy linda, siempre acompañada de los varones. Y nada, hermoso, nos acompañó mucho el clima, el río también tiraba mucho, lo teníamos a favor, pero la verdad que es muy hermosa. En la general, si no me equivoco, llegaste entre los 4 primeros, entre los varones. Quedé quinta entre los varones y bueno, primera entre las mujeres. ¿Cómo continúa ahora el calendario 2019, Caila? El calendario 2019 continuó con ahora el 27 de enero, la carrera de los 8 kilómetros de Huracán. El 3 también la de Eduardo Otero. Y el 23 de febrero corro los 21 kilómetros en Entre Ríos, de Villorquiza. Y este año tuve el honor de que me invitaran a correr la Capri Nápoles, que es el 28 de junio. Así que me iré el 18 y con las metas para ir a Italia. Entonces, ¿no vas a venir a la Río Mar de la semana que viene? También, un honor conocer al chino el año pasado, fue mi primera experiencia. Tuve el honor de haber quedado de primera y que tenga la invitación para este año también. ¿Vas a participar en la Copa Ciudad de Mar del Plata que organiza el Torpedo Moreno? También la invitación de él, siempre presente, siempre confiando en mí y siempre también acompañándome. Muchísimas gracias, Caila. Felicitaciones y éxito para los próximos compromisos. Muchas gracias y le quiero agradecer mucho a mi familia, a mi novia Matías y a mi tío del Vasco que siempre está presente también. ¿Va a correr 21 kilómetros? En este caso, ¿nadar 21 kilómetros de esta joven? Así es, en Capri Nápoles fue invitada para correr una media maratón, digamos, si estamos hablando en términos terrestres y eléctricos, sería media maratón, 21 kilómetros sobre el agua, una competencia bastante extenuante, muy psicológica desde lo mental, una carrera que se necesita estrategia, muy buena preparación y por sobre todas las cosas, como decíamos, una mente muy fría como para poder aguantar una estrategia de carrera de tanta maña a distancia. En la natación nos pasamos ahora, nos ponemos las zapatillas, vamos al atletismo, este fin de semana José Ignacio Fernández Guerrero retoma su actividad atlética, lo hizo en Miramar con doble podio, logrando quedar segundo en los 3 kilómetros con 8 minutos 46 segundos, una muy buena performance del necochense, donde logró meterse en el podio segundo en estos 3K del aeróbico andino, allí en la ciudad de los niños, y también el día domingo coronó y cerró una muy buena y destacada actuación, logrando meterse entre los primeros, precisamente quedándose con la prueba, ganando los 10 kilómetros con un tiempo de 34 minutos 53 segundos, en los 10 kilómetros en realidad fueron 10.200 metros, pasando muy por debajo de los 34, los 10 kilómetros. Fue una muy buena performance, como decíamos, recordamos que el año pasado José Ignacio Fernández Guerrero había padecido una pugalgia que lo había postergado de algunas carreras y generalmente estaba recuperando, había ganado su corazón en mi techo en el último mes donde se disputó esta carrera y ahora inicia este 2019 logrando estos dos podios. Muy buena performance, muy buen año para José Ignacio Fernández Guerrero y con esto completamos todo lo que es la agenda deportiva de este fin de semana que se completó en el día lunes. De esta manera damos punto final a la agenda deportiva y por supuesto los esperamos el día viernes con la agenda para el fin de semana que nos oficina. Muy bien Maxi, muchísimas gracias por toda esta información en materia deportiva, nosotros cambiamos totalmente de tema, en este caso se trata con una situación difícil que se atraviesa en el hospital municipal, doctor Emilio Ferreira, por la escasez y la falta en algunos casos de insumos a tal punto que renunció hoy un integrante del área de traumatología. La última semana de diciembre el jefe de traumatología del hospital Ferreira presentó la renuncia a raíz de esto que vos manifestás que es la falta de insumos básicos, sobre todo para atender la emergencia traumatológica que obviamente a partir de esta temporada, de este momento del año se incrementa y mucho y el jefe al renunciar ha manifestado que desde mayo del año pasado ha estado pidiendo por sendas notas, insumos, ya sea tutores, férulas, cuestiones para resolver la emergencia traumatológica y que no ha obtenido respuesta. Ante esta situación él ha presentado una denuncia en la fiscalía y ha renunciado a su cargo tal vez intentando forzar una situación de poder recomponer los insumos que necesita el quirófano del hospital Ferreira. ¿Las denuncias para deslindar algún tipo de responsabilidad? Obviamente la gente se siente trabajando en cuestiones que no son las ideales y siente que llega un momento en que uno expone su matrícula y hasta su libertad personal trabajando en condiciones que no son las que corresponden. Por lo tanto, el doctor Turic ha decidido renunciar a la jefatura del servicio. ¿Tiene conocimiento si se va a revertir esa situación? Por lo que tengo entendido, la única respuesta que ha habido del Poder Ejecutivo es que a partir de enero con la transformación de subsecretaría a Secretaría de Salud y la entrada de algún dinero se podría empezar a revertir las falencias que en insumos está sufriendo, sobre todo el área quirúrgica del hospital Ferreira, que es un área obviamente crítica. Se adelantó desde el área económica de la municipalidad que se impulsan nuevos gravámenes, uno de ellos tiene que ver con el expendio de combustibles. Entonces, al respecto, consultamos a una de las integrantes del Consejo Elebrante, más precisamente la Edil Radical, Graciana Maizani, que en esto nos señalaba. Hay muchas diferencias que hemos planteado, se han planteado desde varios sectores respecto de los aumentos, alícuotas distintas y algunas tasas nuevas que quieren cobrar, que el Ejecutivo pretende cobrar, que creo que van a quedar fuera de lo que va a ser la fiscal impositiva, por lo menos por la coherencia que han planteado el resto de los bloques de la oposición. Pero bueno, recién es la segunda comisión que hemos tenido desde que llegó el proyecto de fiscal impositiva y el proyecto de presupuesto. Hoy es la primera vez que tenemos vista del presupuesto. Así que bueno, nos queda mucho por avanzar y sí vamos a ser, creo, desde todos los bloques de la oposición, coherentes en lo que se plantea, tanto en una fiscal impositiva como en el presupuesto. ¿Cuál es la resistencia, o mejor dicho, para qué tasas existe esa oposición? Respecto de la tasa vial municipal, que se le quiere cobrar una tasa al combustible, y respecto de la tasa del arancelamiento de los jardines municipales. Otra vez se ha generado cierta discusión y la verdad es que desde algunos de los bloques lo que vamos a defender es tanto el bolsillo del vecino como el bolsillo en los empleados municipales. ¿El resto de las tasas tienen incrementos que se ajustan a determinadas variables? Se han establecido 10 grupos de división. Nosotros teníamos 5 zonas en las cuales, de acuerdo a los servicios que se prestaba, era la tasa que se cobraba. Hoy en día se ha dividido en 10 grupos de acuerdo a la evaluación fiscal que hay que aplicar, que se ha aplicado a nivel provincial. Pero hay variantes de acuerdo a la alícuota y de acuerdo a la tasa. Hay tasas que han aumentado muy poco y hay tasas que se han disparado a un 70% de aumento y eso es lo que nosotros vamos a fijarnos y vamos a hacer la evaluación tasa por tasa y con tasas que además vamos a controlar de contribuyentes que tenemos. ¿Eso supone un prolongado tratamiento y al mismo tiempo dilata el presupuesto? Sí, va a tener un largo tiempo de tratamiento. La verdad es que se cambia completamente la fiscal y es necesario que nosotros la evaluemos. La verdad es que el presupuesto no debería de ir atado. Sí, sabemos que es un recurso que tienen que tener estimado a la hora de elaborar el presupuesto, pero el presupuesto debería mostrarnos cuál va a ser la gestión que va a llevar adelante el intendente sin importar el recurso. ¿Se han retirado concejales de la comisión por alguna razón que no comparten en el tratamiento de la fiscal impositiva? La verdad es que se han retirado y es algo que compartimos los bloques de la oposición. Nosotros venimos reclamando durante todo el año los accesos y usuarios al RAFAM, al sistema RAFAM. Hoy no los tenemos y la verdad es que sí resultan muy necesarios a la hora de tener que hacer una evaluación, por ejemplo, de una fiscal totalmente nueva como la que estamos teniendo y como la que vamos a detener, porque necesitamos saber cómo va a impactar el aumento que plantea hoy el intendente en el bolsillo de los vecinos y en la tasa que paga el vecino. Hacemos la última pausa comercial, ya volvemos. Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima, décadas de compañía transportando Vida y Trabajo. Informate en su página, estáaquí.info, la guía virtual de la ciudad. Vida y Trabajo. Vida y Trabajo. Ahorrón de Verano de la Cope. Pañiles Pampers Comfort Sec, 399 pesos. Cooperativa Obrera. ¡Ahorrón! La Dios la Cassiana siempre está en su hogar, con productos frescos de gran calidad, pureza nutritiva de sus quesos, de sus cremas, y un dulce de leche con sabor artesanal. La Dios la Cassiana gusta más por su sabor especial. El Senado, ¿influye en tu vida? Si sos mujer, sí, porque sancionó la ley 14.848 que establece la participación política equitativa entre géneros para todos los cargos públicos selectivos. Senado bonaerense, lo que votamos te beneficia. Nuestra ciudad siempre fue considerada la mejor playa argentina. Ahora, Nicochea será referente de la costa atlántica en energía renovable, generando crecimiento económico y fuentes de trabajo. Municipalidad de Nicochea, te conecta con vos. Continuamos con más información, en este caso del ámbito policial, se efectuó un allanamiento en un domicilio de nuestra ciudad, y el propietario de él mismo no tuvo otra idea que protestar por ello, y lo que hizo fue tirar todos los autopartes que tenían su propiedad en el medio de la calle. Un inédito episodio protagonizó un hombre este fin de semana, quien en rechazo a un reciente allanamiento realizado en su domicilio, decidió cortar la calle con autopartes de vehículos, impidiendo de manera parcial la circulación de automóviles y personas. La protesta tuvo lugar en calle 73 al 1900 y fue impulsada por César Daniel Oxarán, de 49 años de edad. Lo sucedido tiene su origen el último jueves, cuando la DDI allanó la propiedad y secuestró un Volkswagen App, que estaba siendo desmantelado y que además presentaba la numeración suprimida de sus chasis y cristales. En la misma diligencia se incautaron otros siete vehículos, 77 autopartes, una cédula con pedido de secuestro activo y varias chapas patentes de rodados que no estaban en la propiedad. Los efectivos policiales calificaron el lugar como de aguantadero, y el allanamiento fue el resultado de una investigación de oficio ante las sospechas que allí se desarrollaban actividades de distintas modalidades vinculadas con el delito automotor. Se pudo saber que la totalidad de los elementos no fueron retirados, quedando a Oxarán como depositario judicial de los mismos, con la obligación de presentarlos cuando la justicia se lo requiera. Fue imputado de encubrimiento e infracción a la ley de desarmaderos. No obstante, al tenerlos en su poder, adoptó la mencionada actitud que generó una nueva intervención policial. A raíz de ello, fue trasladado hasta la comisaría primera, donde se lo notificó de una contravención en la que interviene el juzgado correccional número uno. En ningún momento fue privado de su libertad. Cambiamos de tema, y algo que parecía que nunca iba a suceder, tiene que ver con rebajas en el precio de los combustibles. En este caso, lo ha dispuesto YPF. Ya está en vigencia también en el distrito de Necochea, como en el resto del país, la baja en el precio de todos los combustibles de la empresa estatal YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La empresa estatal había anunciado que a partir de este día lunes 7 de enero, bajaba el valor de todos sus productos hasta un 3,2%, lo que constituye la segunda baja desde el 3 de diciembre de 2018, cuando la empresa recortó los precios de la nafta hasta un 1,5%. En nuestra ciudad, una de las estaciones de servicio que representa al estatal YPF, es la ubicada en la esquina de avenidas 10 y 79, en el corazón turístico de la ciudad. Allí se pudieron conocer estos valores. La nafta super, ya comercializada desde la madrugada de este lunes, a 40 pesos con 69 centavos. La Infinia a 45 pesos con 99. Ultra a 36 con 99. Y la Infinia Diesel a un precio de 44 pesos con 99 centavos el litro. A partir del monitoreo que la empresa YPF realiza en torno a las variables que impactan en el precio final de las naftas y del gasoil, como son los precios internacionales de los combustibles, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio, YPF anunció una baja promedio de combustibles en todo el país de 1,2%. Según el comunicado oficial emitido por la empresa, esta baja adicionalmente absorbe la suba de los impuestos directos y los ajustes en los precios de los biocombustibles. El último aumento de los impuestos al dióxido de carbono e impuestos sobre los combustibles líquidos fue de 14,1%. Asimismo, durante los últimos dos meses, se dieron ajustes en los precios de los biocombustibles, cuyos efectos hubieran implicado una suba de hasta 4,3% en el precio de los combustibles, se indicó. Con esta baja, los combustibles en la Argentina quedan entre los más baratos de la región. Se ha indicado oficialmente que también Shell se suma con este tipo de disposiciones a partir de mañana martes. Vamos a ir ahora al Festival Infantil, que es lo que va a suceder en las próximas horas. Está terminando mañana, es la última jornada de esta fiesta orientada para los más pequeños. Y este martes 8 de enero llegará a su fin con diversas actividades la edición número 58 del Festival Nacional de Espectáculos para Niños con la organización de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Necochea, en forma conjunta con otros estamentos municipales y provinciales. Toda la programación se da cita en el Jardín Francés del Parque Miguel Lilio con entrada libre y gratuita. Y la música será principal protagonista. Desde la hora 18 subirán al escenario los integrantes de la reconocida banda Canapé de Polenta. A partir de la hora 19, la agrupación Las Magdalenas y a la hora 20, la banda de Las Corbatas. Finalmente, desde la hora 20.45, insistimos este martes, subirán al escenario Los Marielenos y cerrando la quincuagésima octava edición del Festival Infantil, la agrupación Los Raviolis. Con numerosos espectáculos teatrales y musicales y el acompañamiento del tiempo, siguió este lunes el festival con la temática Elementos, donde además los chicos y sus familias disfrutan de juegos, diversos talleres de las áreas municipales y paseos gastronómicos. Y así de esta manera está culminando mañana esta número 58 edición del Festival de Espectáculos para Niños. Vamos ahora ya sobre el final, brindarles los datos del tiempo y el pronóstico meteorológico para las próximas horas. La temperatura máxima, 30 grados, 4 décimas a las 13.37, la mínima 17 grados, la temperatura actual es esta, precisamente 17 grados, la presión 995.6, muy baja y se hizo sentir, la humedad 73%, vientos del sudeste y el puerto operable. Pronóstico extendido para mañana martes, parcialmente nublado, templado a cálido, poco cambio de temperatura, 30 grados la máxima, 15 la mínima. Para el miércoles, cálido, probables lluvias matutinas, poco cambio de temperatura, 27 grados la máxima y 18 la mínima. En tanto que para el día jueves se prevé parcialmente nublado, poco cambio de temperatura, 25 grados la máxima y 14 grados la temperatura mínima. Y así de esta manera arribamos al final de la presente edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!